Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 13 de julio. La Corte Internacional de Justicia de la Haya rechazó este jueves la aspiración de Nicaragua para ampliar su plataforma marítima continental más allá de las 200 millas náuticas frente a Colombia, en el último de los tres juicios entre ambos países en este Tribunal de Justicia desde 2021. La nueva decisión fue tomada con el respaldo de 13 jueces contra cuatro, el mismo número de votos con los que también negaron la otra solicitud nicaragüense, de que las islas colombianas de San Andrés y Providencia tienen derecho a una plataforma continental. En 2012 la Corte fijó la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia a unas 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense y en 2022 mandó a los países a acatar la primera sentencia y a Colombia a no intervenir en aguas nicaragüenses. El profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boglin, dijo que los dos estados deberán encontrar la forma de negociarlo relativo a su frontera marítima a partir de lo indicado en el fallo de 2012. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. Desde mayo pasado el gobierno de España nacionalizó a 90 ciudadanos nicaragüenses que fueron declarados apátridas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo siete nacionalidades concedidas este miércoles. Los nuevos beneficiados son la periodista Lucía Pineda Ubau, el abogado Roge Reyes, el conductor Pedro Vázquez y el opositor Yacer Bado González, el exdirector de la ONG Global Communities Roberto Sosa Telles y los excarcelados políticos Rodolfo Rojas y Kevin Solís. El régimen sandinista expulsó y despojó de su nacionalidad a 222 excarcelados en febrero, a los que se sumaron otros 94 desnacionalizados en marzo. Los jueces de inmigración de Estados Unidos rechazaron el 57% de los más de 6.700 casos de asilo político presentados por nicaragüenses entre enero de 2018 y mayo de 2023, según datos del Centro de Investigación de la Universidad de Syracuse en Washington, D.C. En el año fiscal 2023, se han realizado 1.438 comparecencias de nicaragüenses. De estas, 724 peticiones de asilo. Alrededor del 50% fueron negadas. Según los reportes de las aprehensiones en la frontera, entre 2020 y lo que va del 2023, se han detenido a más de 329.000 nicaragüenses. A eso se suman más de 20.000 que han migrado este año con el paroleo humanitario. Venezuela está en un escenario pre-Nicaragua y urgen más sanciones de la comunidad internacional para blindar las primarias de la oposición, dijo este jueves a la agencia EFE Juan Guaidó, quien llegó a ser reconocido como presidente interino de ese país por más de 50 gobiernos y está exiliado en Estados Unidos. Tres de los precandidatos opositores, María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano, fueron inhabilitados, Supra y Oguaidó, quien además indicó que este es un escenario que no es nuevo y no debe tomar por sorpresa a nadie. Guaidó mencionó como precedentes la ilegalización de los partidos políticos opositores venezolanos en 2018 y las votaciones generales de 2021 en Nicaragua, en las que Daniel Ortega inhibió y encarceló a todos los aspirantes presidenciales opositores para luego imponerse en un proceso fraudulento y sin competencia política. Nueve organizaciones opositoras de Nicaragua en el exilio pidieron este miércoles a la Junta Directiva del Fondo Verde para el Clima que no autorice el desembolso de 115 millones de dólares para el proyecto de bioclima aprobado a Nicaragua. Estos fondos, al llegar a manos de la dictadura Ortega Murillo, serán utilizados para dar continuidad a las constantes violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas de la costa caribe del país. La petición pública fue hecha en ocasión de la sesión de trabajo en Corea del Sur del Fondo Verde en el que se abordará la aprobación o no de ese desembolso, que está congelado desde el año 2021. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.